El ministro offshore es la falta de visas, poder acceder las personas físicas al mercado en el que está su cliente. Tampoco lo soluciona el GATS, los compromisos son muy malos. En materia impositiva, la doble tributación tampoco lo soluciona el GATS, es necesario recurrir a otros mecanismos y la falta de adaptación de regímenes jurídicos nacionales para el comercio electrónico, resolver el tema de firma electrónica, etc. Entonces, conclusiones, el acuerdo general de comercio y servicios no ha logrado consolidar las condiciones de acceso a mercado que actualmente gozan los proveedores de servicios offshore debido al escaso avance logrado en las negociaciones relativas a compromisos específicos y en caso de un fuerte embate proteccionista, el acuerdo no provee remedios para proteger los intereses de los países exportadores. Todavía no ha sucedido, pero como decimos, esto hay que mirarlo a futuro. No estoy pensando para mañana, sino en los próximos 20, 30 años, cómo solucionar este tema y cómo mantener apertura, predictabilidad en este tipo de mercados. Y después hay otras barreras que la solución no está en el comercio de servicios. Hay que buscarla en otro lado, como el tema de la restricción de compras gubernamentales, como la doble tributación, problema de certificación, problema de duplicación de normas, el acuerdo no aspira a armonizar normas, etc. Es necesario sustituir un modelo regulatorio multilateral del comercio, inspirado para reducir arantenes, por uno capaz de atender las necesidades del comercio 2.0. Ya termino. Entonces, mientras tanto, ¿qué podrían hacer los países exportadores de servicios? Desplegar una actitud proactiva a las negociaciones, moverse de aquel miedo inicial que decía, no, los servicios son una cosa de los países desarrollados, no nos conviene no sentarse en la mesa de negociación y exigir concesiones en los lugares que son de interés específico para ellos. Considerar la posibilidad de suscribir el acuerdo de compras gubernamentales para proteger ese mercado, seguimos, la última, suscribir acuerdos de doble tributación, suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo, hay muchas cosas que se pueden hacer fuera del ámbito de la Organización Mundial de Comercio. En definitiva, el comercio de servicios y en particular el comercio de servicios a distancia presentan grandes desafíos para la regulación multilateral de este comercio, grandes tensiones que hay que balancear entre el deseo de liberalizar, pero también el derecho de los países de regular, de mantener sus sistemas de protección, de niveles de protección que les interesa. Bueno, esta página de la historia está por escribirse. Muchas gracias. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Le damos la palabra a Frank Christian Elber, que nos va a hablar sobre las disposiciones laborales en los tratados de libre comercio hacia una dimensión social y derecho económico latinoamericano. Como él ya lo dice en su presentación, viene de la OIT. Muchas gracias. Y también muchas gracias por organizar este foro muy interesante. Lo más interesante por mí, que no me muevo tantas veces, hay expertos de derecho económico, lo que es muy interesante para mí. Tengo muchas impresiones e impulsos para pensar. Pues sí, el tema de mi ponencia, parece que ese día es las disposiciones laborales entre los tratados de libre comercio hacia una dimensión social y derecho económico latinoamericano. Y me gustaría con esa ponencia compartir con ustedes algunas hipótesis, algunas conclusiones preliminares que hemos sacado a lo largo de nuestro proyecto que se está ahora llevando a cabo en la OIT. Siguiente pregunta. Pues, dado la falta de tiempo, empecé directamente con mis cuatro puntos claves. El primero es que los tratados de libre comercio que abarcan, que incluyen disposiciones laborales, han proliferado de manera significante en los últimos 20 años. Y en particular en América Latina, lo que hace realmente ese tema relevante para América Latina en todo lo general. También se observa una evaluación normativa interesante de una política impulsada por actores externos, como los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, a una política por lo menos parcialmente propia a varios países latinoamericanos como el Chile y el Perú. ¿Qué significa todo eso en la práctica? Pues, la implementación hasta ahora ha sido caracterizada por altas expectativas por parte de los stakeholders, los sindicatos y ONGs y un alto nivel de frustración. Sin embargo, actualmente se están desarrollando impulsos para reactivar o activar, testear las nuevas disposiciones laborales que se han adoptado, para si quieren revitalizar la implementación de esas cláusulas. Así que nosotros ahora nos encontramos en un periodo clave para la dimensión social del derecho económico latinoamericano, y que también, bueno, toca ver qué pasa, o sea, toca ver cómo se implementan o cómo se siguen implementando esas cláusulas, esas disposiciones laborales, pero hay, digamos, algunos indicios para optimismo, y claro, o sea, también es una oportunidad para considerar nuevos enfoques regulatorios respecto de disposiciones laborales. Siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, solo a mena de introducción, algunas observaciones sobre los diferentes tipos de disposiciones laborales que se pueden caracterizar a medio de diferentes criterios, o sea, hay una variedad en cuanto al contenido normativo, estas disposiciones laborales pueden consagrar un estándar normativo de derechos laborales, como la libertad sindical, prohibición de trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación en materias laborales, etc. Pero también solo pueden obligar a los estados partes de aplicar su propio derecho laboral nacional, lo que en muchos países es ya un gran desafío. Y bueno, pueden obligar a los estados a mantener el nivel de protección laboral que ahora ya tienen. En cuanto a los enfoques regulatorios, nosotros distinguimos dos enfoques. El primer enfoque sería el enfoque condicional, el segundo el enfoque promocional. ¿Qué significa condicional? Significa que la obligación de cumplir con algunas normas laborales se encuentra vinculada a incentivos o consecuencias económicas. Eso pueden ser sanciones, un estado no cumple con algunas normas laborales y por eso se imponen sanciones, normalmente vinculado a un sistema de solución de controversias. O pueden ser incentivos, lo que es mucho menos corriente como sistema, pero también existe, que estados como la Unión Europea otorgan beneficios adicionales, que pueden ser comerciales o de otro índole, para estados que hacen un esfuerzo particular para cumplir con normas laborales. El enfoque promocional no cuenta con consecuencias económicas, pero procura promover las normas laborales a través de cooperación, de desarrollo, asistencia técnica o diálogo con situaciones amigables. En cuanto a la proliferación de las distribuciones laborales en los TLCs, se observa que hay una subida impresionante de la incidencia de esas disposiciones laborales, o sea, de ninguna disposición laboral en 1990, hubo una subida hasta casi 40 en 2009, y ahora deberían ser como 45 de esas disposiciones laborales, que pueden ser de manera de índole condicional o promocional, y ahora en 2009, 2011, digamos, estamos casi en 50-50%, entonces hay normas que no abarcan ningunas consecuencias económicas y otras que sí, casi a patas iguales. Lo que quiero demostrar esta idea positiva es que este fenómeno es realmente importante para Latinoamérica, porque casi la mitad de las disposiciones laborales que se han adoptado se encuentran en tratados de libre comercio concluidos con la participación de países latinoamericanos. Así que ahora nos estamos enfrentando a una red bastante compleja con una multitud de actores que han adoptado dichas disposiciones laborales, de hecho eso es solo para asustarles o para impresionarles, o sea, se va a explicar un poco más. Alante siguiente, es un poco menos asustador, eso es, digamos, describe las relaciones, digamos, de disposiciones laborales entre los diferentes países. Solo un fenómeno bastante interesante es el tratado de libre comercio entre Nicaragua y Taiwán, que retoma, si quieren, el mismo modelo de disposiciones laborales como los Estados Unidos. Ahora, no se puede suponer que Nicaragua ha insistido en incluir esas disposiciones, pero Taiwán tampoco ha adoptado un enfoque general en cuanto a estas normas. Entonces la única explicación que tengo en ese momento es que, o sea, al concluir un tratado con Nicaragua, Taiwán se dijo, o sea, tenemos que hacer algo en cuanto a las instituciones laborales de manera excepcional, y se asustaron e incluyeron esas cláusulas, pero por ejemplo, en el tratado de libre comercio entre Taiwán y Panamá, no se encuentra ni siquiera la palabra laboral o del trabajo. Así que, bueno, estos son los pequeños enigmas de este tema. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación normativa, que a nosotros como abogados nos cuesta siempre recalcar. En cuanto a los enfoques de los Estados, o sea, de los Estados partes, se observan varios avances interesantes. Tomando por ejemplo el ejemplo de los Estados Unidos, que utilizan un enfoque, digamos, que se puede caracterizar por tres palabras, obligaciones, sanciones y cooperación, ha habido una evolución impresionante. En el contexto del NALC, solo hubo la obligación de aplicar el derecho nacional en cuanto a asuntos laborales. Sin embargo, en los tratados que se formaron como diez años después, el tratado de los Estados Unidos con el Chile y el CAFTA, se incluyeron además una referencia a la declaración de la OIT, que consagra varios derechos laborales, así como una obligación de no reducir el nivel de protección laboral para fomentar el comercio y la inversión. Entonces, como una anti-race to the bottom cláusula, si quieren. Y, digamos, esa es la versión más reciente de esas cláusulas. En el tratado, o en los tratados, de hecho, entre los Estados Unidos, Perú, Colombia y Panamá, respectivamente, se consagra además una obligación de respetar los derechos consagrados en dicha declaración de la OIT, que son las que ya mencioné, libertad sindical, trabajo por social, etc. En cuanto a los mecanismos de sanción, también se observa un desarrollo interesante de multas financieras, digamos que no eran, efectivamente no eran sanciones comerciales, sino solamente multas con un tope máximo, a sanciones, digamos, en función del sistema de solución de diferencias comerciales del tratado mismo, que es el modelo que se aplica en los tratados más recientes de los Estados Unidos siguientes. De manera un poco menos espectacular, se observa también una evolución en cuanto a los tratados de libre comercio de la Unión Europea. Ese enfoque, podríamos llamarlo cooperación, diálogo y compromisos suaves en cuanto a normas laborales. Y aquí también se, digamos, se indica algún tipo de evolución de únicamente cooperación y diálogo en materia laboral, en el caso del tratado de la Unión Europea con Chile. Y un compromiso bastante general en cuanto a algunas normas laborales hacia un sistema realmente comprensivo, que es el sistema de, el modelo escogido por el tratado de la Unión Europea, Perú y Colombia, con participación de la sociedad civil y opcionalmente incluso la OIT, y un marco para consultaciones en caso de controversias que pueden, sin embargo, no llevar a sanciones comerciales o otras sanciones. Siguiente. Lo que tal vez es incluso más interesante para este contexto es la evolución normativa en cuanto a, digamos, a nivel regional, a nivel de América Latina. ¿Qué se observa? Tomamos el ejemplo de Chile. Chile concluyó tratos de libre comercio con discusiones laborales con países como Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, los dos primeros ejemplos son discusiones laborales condicionales, los otros, las discusiones laborales de la Unión Europea son promocionales únicamente. Y ahora, ¿y ahora qué sucede? Resulta que Chile adopta un enfoque muy parecido al enfoque de la Unión Europea y lo incluye en los tratados de comercio que Chile mismo concluye con el Perú, con el Panamá y con Colombia. O sea, si quieren, Chile se convierte en un poder normativo en cuanto a asuntos laborales, pero no solo en América Latina, sino también en cuanto a países como China, como Brunei, Singapur, como Turquía. O sea, países que no son exactamente conocidos por ser ferventes luchadores en favor de asuntos laborales y mucho menos en el contexto de asuntos comerciales. Entonces, lo que vemos aquí es que Chile logró convencer a China y a otros países de que no es tan grave, o sea, no es tan problemático incluir esa dimensión laboral que puede ser provechosos para esos países también. Y lo otro interesante es que Perú, que se vio influenciado por el enfoque de Chile, a su vez, el año pasado y ese mismo año concluyó tratados de libre comercio con disposiciones laborales con China y la República de Corea, siguiendo exactamente el modelo de Chile. Entonces, aquí vemos una proliferación de normas bastante interesante y un enfoque, si quieren, realmente, digamos, latinoamericanos, o sea, por lo menos las primeras formas de eso. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, escépticos podrían decir que tal vez esas normas, en particular esas normas laborales, promocionales, solo constituyen algún tipo de decoración, algún tipo de window dressing, ¿no? Que digas, está ahí para calmar los sindicatos o los ONGs, pero no tienen ninguna significancia, o sea, no tienen ninguna importancia práctica. Y considerando las primeras experiencias, uno podría pensar que es exactamente verdad, pero tampoco es toda la verdad. Bueno, yo distingo dos fases, si quieren. La primera fase la llamo altas expectativas y frustración. Y aquí me refiero a la experiencia de NAFTA y del acuerdo de cooperación laboral que abarca las condiciones, las instituciones laborales de NAFTA. Siguiente. Bueno, el título es un poco dramático, pero de este tema no de esta diapositiva. Pero lo que quiero comentarles es que hubo expectativas bastante altas por parte de los sindicatos que también se evidencia en un nombre significante de reclamaciones, o sea, ante los órganos de NAIC. O sea, el NAIC prevé un mecanismo de quejas, de reclamaciones, no solo para Estados, sino también para cualquier particular que quiera presentar quejas en materia laboral ante los órganos de NAFTA, respectivamente de NAIC. El procedimiento es que una oficina nacional recibe el caso, o sea, lo rechaza por asuntos formales o por ser completamente desacertado, descabellado, y si no, lo manda a un comité consultativo de los ministerios de los estados parte de NAIC. Y después de ahí puede llegar a un sistema de solución de diferencias que se asemeja bastante a los arbitrajes que conocemos de derecho comercial internacional. No, por favor. Ahora, ¿qué se evidencia aquí? Se evidencia que al principio hubo un nombre considerable de esas quejas, pero muy pronto, o sea, cinco años después de la entrada de vigor de NAIC, o sea, bajó completamente ese nombre. O sea, y hasta llegar a cero, hasta hacer reclamaciones en 2012, 2007 y 2009. Ahora, ¿qué puede explicar ese desarrollo, o sea, esa desactivación, si quieren, de ese sistema? Bueno, en primer lugar, nunca pareció que los estados partes estaban tomando esos mecanismos muy en serio, o sea, nunca se ha llegado a un nivel de arbitraje, o sea, nunca se ha llegado a la comisión preliminar que debería evaluar si es un caso apto de considerar objeto de un arbitraje. O sea, todos los casos o bien fueron rechazados y se solucionaron de manera amigable, lo que no sería malo si no, digamos, si los problemas de los casos se hubieran resuelto, lo que tampoco es el caso. Entonces, los ONGs, los sindicatos que invirtieron bastantes recursos en esos casos, en llevar esos casos ante los órganos de NAIC, o sea, decidieron que deberían dedicar sus recursos a otra cosa, a otros mecanismos de su activismo. Siguiente, por favor. Lastimosamente vimos un desarrollo, una evolución bastante parecida a nivel de las actividades cooperativas en el caso de NAIC. O sea, al principio se llevaron a cabo un montón, de hecho, de talleres, de conferencias, de intercambios de conocimiento entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá y México, pero ya después de dos años, de hecho, hubo un descrecimiento considerable de esas actividades y, de hecho, en 2005 ya se desactivaron completamente. Es más, el mecanismo de cooperación del NAIC, del NAFTA, de asuntos laborales del NAFTA, se activó completamente. O sea, la página de esa comisión ahora todavía existe, pero todos los puestos de los funcionarios están como vacantes. Entonces, o sea, ni siquiera les puedo mandar un mail, o sea, si les puedo mandar un mail es imposible. Bueno, esta de momento es la experiencia que tenemos en cuanto al NAIC. Siguiente, por favor. Ahora, bien hay otros, hay nuevos intentos, sí. Hay nuevos intentos de implementar discusiones laborales. Y no me refiero necesariamente a los de NAFTA y NAIC, sino de otros tratados. Y aquí, bueno, hay nuevos casos ante NAIC, hay algunos otros casos. Y claro, o sea, la razón por la existencia de esos casos, o sea, no es muy difícil adivinar, es, entre otras cosas, el cambio de gobierno en los Estados Unidos. O sea, los sindicatos tenían muy claro que no se podía ir a ningún lado con, digamos, un gobierno que sensiblemente no tiene interés en promover asuntos laborales. Lo que eso, bueno, lo que llevó a varios casos que se tramitaron directamente después de, digamos, del nuevo gobierno. Hay una excepción que es el caso contra Guatemala, que ya se presentó ante los órganos pertinentes, digamos, en 2008, o sea, antes de cambio de gobierno. Este caso es muy interesante porque es el primer caso que ha llegado al nivel de consultaciones formales, que significa que ese caso podría, teóricamente, llegar a ser juzgado por un panel de arbitraje. Todavía no lo sabemos, parece que el gobierno de Estados Unidos ahora está negociando con el gobierno guatemalteco para ver si encuentran alguna solución amistosa. Pero lo que pasa es que, según parece, el gobierno de Estados Unidos realmente está ahora determinado a resolver el asunto, que son realmente asuntos graves, o sea, se trata de una situación en que inspectores laborales van varias veces a la misma empresa, la empresa ni siquiera abre las puertas y después los echa a palos, más o menos, o sea, eso es la situación. Y claro, o sea, después de haber observado esto más de dos años, o sea, haber hablado con el gobierno de Guatemala sin avances considerables, pues no es completamente descabellado considerar que ahora van a ir un poco adelante. Hay otro caso que es interesante, que es el caso contra la Costa Rica de 2010, un caso bastante recente, que fue retirado después de la solución del problema a nivel interno, se trató de una interferencia a asuntos sindicalistas. Es difícil saber cuál fue la razón por la que el problema se solucionó a nivel interno, pero parece que, digamos, la presión que los sindicatos metieron a través de esos mecanismos de CAFTA, por lo menos contribuyó en alguna medida a esa solución. Bueno, y en último lugar hay el caso de los Estados Unidos contra el Perú de 2011, que también alega violaciones de libertad sinical, que ahora todavía está en curso. De hecho, a finales de ese año van a ser bastante interesantes, porque según los funcionarios de los Estados Unidos, o sea, se van a decidir esos casos a finales de ese año, o sea, los tres casos que he mencionado, o sea, vamos a tener un poco más claro qué va a pasar con esos casos y también, digamos, cuál es el potencial de esos mecanismos. En cuanto a, muy brevemente, en cuanto a las actividades de cooperación, actividades cooperativas, se percibe también un cambio bastante interesante, o sea, les comenté que en el contexto de NALC solo hubo, digamos, intercambios de información, similares, conferencias. Eso ha cambiado bastante en el contexto de CAFTA y también en el contexto de acuerdo libre comercio entre los Estados Unidos y el Perú, en el sentido de que no solo se llevan a cabo conferencias, etc., sino también asistencia técnica bastante comprensiva, digamos, cooperación de desarrollo, que por ejemplo trata de modernizar la justicia laboral, las inspecciones laborales, etc. En el caso de CAFTA era interesante, lo tengo en cuenta, porque, o sea, la verificación de esa implementación fue, si quieren, confiado a la OIT que está ahora, digamos, tratando informes sobre qué se ha hecho en los proyectos de cooperación laboral y vamos a ver qué se encuentra. En último lugar, por último, me parece interesante mencionarles también las actividades que ha impulsado Chile en cuanto a actividades de cooperación, o sea, en el contexto de, de esa frase ahí hay un problema, pero en el contexto de la TS con Chile y China, por ejemplo, hubo una delegación china que viajó a Chile para aprender sobre asuntos de inspección laboral y seguridad social en Chile, o sea, son temas con los cuales China ahora tiene muchos problemas a nivel interno, de hecho, digamos, la cantidad de huelgas que ahora tienen, o sea, China es uno de los países con más huelgas en el mundo, son en parte debido a eso, a la falta de seguridad social, a la falta de una inspección laboral seria. Entonces, resulta que China, parece, consideró eso, digamos, esas disposiciones laborales como una oportunidad para aprender o para ver cuáles soluciones Chile ha encontrado a esos problemas. En el contexto del TS entre Chile y Perú, se han ahora iniciado algunos diálogos sobre asuntos laborales, incluyendo derechos a los migrantes, que parece que es un tema importante para el Perú, y en el contexto del Acuerdo P4 con Chile, Nueva Zelandia, Bruna y Singapur, ha habido ahora varias rondas de diálogos laborales sobre temas de intereses comunes, o sea, como empleo verde, empleo de jóvenes, que ya también se ha contado con apoyo de la OIT. Siguiente, por favor. A manera de... Sí, siguiente, por favor. A manera de conclusión, les puedo decir que se han producido avances importantes, con respecto a la inclusión de una disposición sociolaboral en los tratados de libre comercio de países latinoamericanos, la eficacia de la implementación de esas cláusulas ha hasta ahora sido, si quieren, limitado, pero se observan algunos nuevos proyectos, nuevos enfoques que se pueden considerar prometedores. Y bueno, claro, la implantación práctica depende realmente ahora en lo que pasa ahora, o sea, en la voluntad política de los estados para llenar esas disposiciones de vida. Si tuviera un poco más tiempo, también les podría hablar de ese debate que hay ahora sobre cómo mejorar el diseño de esas cláusulas, de esas disposiciones laborales. En cualquier caso, o sea, lo podemos abordar en la discusión, pero es cierto que hay muchos actores, muchos académicos y también organizaciones que consideran que los enfoques que hay ahora basados en sanciones no van a llevar a ningún lado y que se debería tomar un enfoque más integral, tomando en cuenta incentivos, estímulos, por ejemplo, o sea, más, digamos, un tema de recompensar a países en vez de amenazarlos para que cumplan con derechos laborales. Un enfoque que tiene más en cuenta actores privados, porque al final, a fin de cuentas, son ellos que deben implementar el derecho laboral en la vida práctica. Y también en cuanto a cómo se puede crear más coherencia entre la normativa y las actividades de la OIT y los tratados de libre comercio. Bueno, eso eran mis observaciones, o sea, cualquier pregunta les contestaré con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Continuamos con Diana Castañeda, con la exposición de influencia de las normas laborales fundamentales en las exportaciones de América Latina hacia países del norte. Diana viene de la Universidad Santo Tomás, y esta cuota nacional está de panel de discusión. Pues ya con el antecedente de la OIT, este va a ser un poco más sencillo y más rápido presentarlo. Así que no nos preocupemos por el tiempo. Mi tema es entonces la influencia de las normas laborales fundamentales en las exportaciones de América Latina hacia países del norte. Quise empezar con una cita de 1788, donde un banquero suizo y ministro de finanzas del rey francés, Luis XVI, argumentó que la abolición del domingo como día de descanso podría dar ventaja a la economía de un país, siempre y cuando los otros no hicieran lo mismo. Esto nos lleva a la discusión que la relación entre normas laborales y respeto a normas laborales y comercio internacional no es un tema nuevo. Y ha sido de alguna manera como una papa caliente que ha pasado los siglos en la discusión de normas laborales como factor, o sea, como factor de distorsión del factor trabajo, como factor de producción, y la idea es presentar un estudio empírico que relacione esto. Respecto a los principios y derechos fundamentales del trabajo, como ya lo mencionó Franz, en 1998 la Organización Internacional del Trabajo hizo la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales y su seguimiento y recogió las normas de los convenios fundamentales de trabajo, donde están los derechos sindicales, la asociación, la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de todas formas de discriminación en materia de empleo y ocupación. Lo interesante de esta declaración es que recoge de manera textual un pronunciamiento de la Organización Mundial de Comercio de la OMS en 1996. En 1996 aparece el tema de las cuestiones laborales y el comercio internacional en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Para cerrar la discusión que ya se había presentado en rondas anteriores, la Organización Mundial de Comercio dice, si existe una organización internacional del trabajo, que sea esa organización internacional del trabajo la que se ocupe de eso y los asuntos laborales de cumplimiento de normas no es asunto nuestro. Remiten el asunto a la OIT, dos años después sale la declaración relativa a los principios fundamentales. El otro asunto interesante de lo que retoma la OIT es que introduce términos económicos en un instrumento jurídico. Entonces va a hablar que las normas de trabajo no deben utilizarse con fines comerciales proteccionistas y que tampoco pueden afectar la ventaja comparativa de los países. El término de ventaja comparativa es de la ciencia económica y nos lo trae a la ciencia jurídica. Respecto a la literatura que analiza cómo influyen las normas laborales en el comercio internacional, hay dos posiciones claramente distintas y que contrastan. Bastantes autores desarrollan que cumplir las normas laborales perjudicaría el comercio internacional. Ahí está MAD, está Jarnad, está UCED, está Garay y Granjero. Esto pues está desarrollado en el paper, no lo voy a desarrollar a profundidad, pero hay otros que dicen que al contrario, cumplir las normas laborales fundamentales genera efectos positivos en el comercio internacional. Ahí están un estudio, bueno, dos estudios de la OCDE, un estudio de Mascos. Entonces la idea era revisar, esos estudios en general están hechos para el mundo. La idea de este estudio era acotarlo a América Latina. Entonces el marco teórico del estudio que se hizo fue en el marco del modelo de Hetchley-Holm de la teoría económica que desarrolla el asunto de la ventaja comparativa. Entonces, según ese modelo, un país va a exportar los bienes que utilicen intensivamente el factor relativamente abundante e importaría el bien que utiliza el factor relativamente escaso. Si los países latinoamericanos somos abundantes en trabajo no calificado, exportaríamos elementos que utilicen como factor de producción trabajo no calificado. En esa medida entonces, entramos a revisar cada una de las normas de trabajo, cómo influyen de manera teórica general en el factor de producción trabajo no calificado. Respecto al trabajo, a la eliminación del trabajo forzado, uno podría ver que puede tener una influencia negativa en el factor de producción trabajo no calificado que podría verse en una respuesta negativa al comercio internacional porque reduciría la cantidad de personas que aportan trabajo no calificado al eliminar a aquellos que están viéndose obligados a trabajar forzosamente. En el caso del trabajo infantil, sucede lo mismo. O sea, si usted sube la edad para que sea legal trabajar o saca a los niños, así ya esté la edad en cierto límite, si no se cumple la norma, saca a los niños del trabajo, usted podría reducir el factor, o de hecho reduce el factor de producción trabajo no calificado y afectaría el comercio internacional de manera teórica. En el caso de la abolición de la discriminación, pasa exactamente todo lo contrario porque usted lo que está haciendo ahí es incluyendo nuevas personas que agrandarían de alguna manera su factor de producción trabajo no calificado. Entonces, en el momento que usted elimina barreras de acceso para las mujeres, barreras de acceso para grupos étnicos, tendría mayor cantidad de mano de obra y eso podría haberse reflejado en una afectación positiva del comercio internacional. En el caso de los derechos sindicales, como cuarta norma fundamental, desde esa perspectiva el efecto es indeterminado. Podría, depende entonces del comportamiento de los sindicatos. Si los sindicatos defienden las otras tres normas fundamentales de trabajo, podría tener entonces el efecto de cada una de esas normas en el factor de trabajo no calificado y de comercio internacional, o si los sindicatos buscan introducir otro tipo de alteraciones en los salarios en el descanso, podría tener otro tipo de efectos. Entonces, las cuatro normas no tienen un comportamiento homogéneo desde la perspectiva teórica. Para la revisión empírica, se tomó una muestra de países suramericanos y México, en América Latina. Entonces, está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Y se correlacionó con los 11 países que realizan mayor cantidad de importaciones en volumen de los 11 elegidos de nuestra muestra. Para mirar cómo podíamos modelar eso, fue necesario crear un indicador de las normas de trabajo fundamental. Se encuentra información cualitativa, encontrar información cuantitativa es un poco más difícil y además está muy dispersa y depende de cada uno de los factores. Entonces, se tuvo que acudir en el caso de trabajo forzoso a las Naciones Unidas. Fue el factor que tiene más problemas en conseguir información por el asunto que está relacionado con la trata de personas y esa información es muy difícil de conseguir o no existe en los países. En el caso de trabajo infantil, se acudió a UNICEF, a los reportes de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el caso de la discriminación, se acotó a la discriminación por razones de género o por motivos étnicos, dejando de lado otro tipo de discriminación, sabiendo que en América Latina son como las dos que más se presentan. Se sacaron datos del Comité para la Eliminación de la Discriminación de Género, el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Y en el caso del trabajo infantil, ya estuvo, trabajo forzoso, respeto a derechos sindicales. Ahí acudimos, acudí a los datos de la Confederación Sindical Internacional, a los datos de la Organización Internacional del Trabajo y nuevamente a los reportes de derechos humanos de Estados Unidos. No se tomó la ratificación de los convenios fundamentales en este estudio porque, pues, tenemos muchos botones de muestra que la ratificación de los convenios no indica cumplimiento de los convenios. Entonces, ese elemento se quitó que había sido tomado en alguno de los otros estudios. Entonces, se construyeron varias bases de datos por cada una de las normas fundamentales de trabajo y se trató de sintetizar en un único indicador de las cuatro normas fundamentales de trabajo. Eso nos arrojó este indicador. Luego de procesarlo matemáticamente, tenemos un número de 0 a 1 donde la cercanía a 1 es mayor cumplimiento de las normas fundamentales de trabajo, la cercanía a 0 es menor cumplimiento y, pues, da predecible. O sea, los países del norte tienen números significativamente mayores a los países del sur y más cercanos a uno que los otros. Estimamos un modelo econométrico para mirar cómo actúan el respeto a esas normas fundamentales de trabajo en el comercio internacional. No se incluyeron salarios, o sea, solo esas cuatro normas de trabajo fundamentales. Entonces, la variable explicar era las exportaciones bilaterales de un país I del sur a un país J del norte y ahí miramos qué influye. Entonces, incluimos el Producto Nacional Bruto del país I y del país J evaluado en paridad del poder adquisitivo, el Producto Nacional Bruto per cápita del país I y del país J también evaluado en paridad del poder adquisitivo, un indicador de distancia económica que separaba los países del norte y del sur. Esto involucra con niveles de desarrollo, distancia física también, un indicador de distancia absoluta de los países medido en kilómetros, sabiendo que eso influye en el comercio internacional, nuestro indicador de respeto de las normas de trabajo fundamentales y la existencia de fronteras comunes. Al hacer la estimación nos arrojó este resultado. Al modelo se le hicieron todas las pruebas econométricas, es un modelo robusto y lo importante ahí es el indicador de las normas de trabajo fundamentales en el sur, que da 0,80. Al tener signo positivo, eso nos arroja que un mayor respeto de las normas de trabajo fundamentales genera efectos positivos en los volúmenes comerciales exportados hacia países del norte. Para corroborar esta ecuación, revisamos la brecha. Entonces, ¿qué tanto al ser más distante el cumplimiento de las normas de países del norte y países del sur, ¿qué tanto influye eso? Esta ecuación es básicamente la misma anterior, con la diferencia entre cumplimiento de países del norte y países del sur. En la estimación, la brecha nos da negativa. Entonces, entre más se distancia el cumplimiento de normas laborales entre países del norte y países del sur, eso sí perjudica al comercio internacional. Entonces, promover el respeto a los derechos laborales en países latinoamericanos tendría un efecto positivo porque reduciría la brecha y nos confirma la estimación anterior. Las conclusiones, no sé todo el tiempo. Entonces, la conclusión básica es que las normas de trabajo juegan un papel en la determinación de los volúmenes comerciales exportados. O sea, podría habernos dado no significativo en las estimaciones, pero nos dio que sí juegan un papel. A pesar de que la revisión teórica muestra que las normas no presentan un comportamiento homogéneo, y eso va a variar depende del escenario con el que uno juegue, el indicador nos va a mostrar que las cuatro normas juntas ejercen un efecto positivo en el comercio internacional. La otra cosa que nos arrojó el estudio es que la promoción, o sea, al defender los sindicatos los derechos laborales, la promoción del derecho de asociación sindical como el derecho base, el derecho laboral base, el derecho que arroja y que permite el nacimiento de los otros derechos y la defensa de los otros derechos, el derecho de sindicalización, entonces, impulsaría de esta manera un comportamiento más competitivo del mercado al fomentar el cumplimiento de las otras normas y también permitiría y facilitaría el comercio internacional. Nuevamente, entonces, las estimaciones empíricas muestran ese importante papel de las normas de trabajo fundamentales, el importante papel de promover el cumplimiento de estas normas laborales fundamentales en América Latina y cómo eso favorece el comercio internacional, en el caso latinoamericano, nuevamente. En esta medida, entonces, el respeto de las normas no afecta la ventaja comparativa y sí, el incumplimiento sí la afectaría, o sea, tendría efectos económicos negativos. Y finalmente, más allá de los resultados del estudio, si hubiera podido darme un signo negativo, lo importante de la estimación es que corrobora lo que está detrás de las normas de trabajo fundamentales, que es el desarrollo de la dignidad humana, más allá de un factor de producción que uno puede observar en estudios de comercio internacional. Entonces, el estudio nos corrobora la defensa de los derechos laborales y pues así hubiera dado negativo no podría decirse éticamente que el incumplimiento de las normas laborales podría promover el comercio internacional, pero afortunadamente no es así. Entonces, hasta ahí. Muchas gracias. Y pues damos inicio a la sesión de preguntas. Continuamos con la misma metodología de los anteriores paneles, tres preguntas, y los panelistas responden. La primera. Seguramente comparto el miedo que tienen muchos abogados a los cifros, por eso me quiero impresionarlo, pero tengo dos preguntas. Una es, yo creo, en cualquier estudio cuantitativo vas a tener el problema de cuantificación y me pregunto si datos, por ejemplo, del Comité Racial de las Naciones Unidas sirven para ser cuantificado y cómo se hace eso. Pero la segunda pregunta tiene a ver con las conclusiones. Me pregunto si la causalidad entre normas laborales y exportación realmente se puede deducir de las cifras. No puede ser que un país más rico, que exporta más, también es un país que automáticamente respecta más las normas laborales. Por ejemplo, si uno se va a Europa, son todos los países ricos, exportan todos más. Pero realmente el uno es, la causa de, el respecto a las normas laborales causa la mejor exportación y no es cada vez más al revés, si es un país rico automáticamente va a respetar más el derecho laboral. Una pregunta a Franz es, yo siempre pensé que si los individuos, si los sindicatos tienen acceso a la procedura, automáticamente van a ser casos. El caso de NAFTA evidentemente demuestra que hay un problema. No me queda muy claro que, por ejemplo, en los otros casos, cuando los Estados Unidos tienen que empezar el proceso, en muchos casos no van a tener interés porque dicen, bueno, ahí nuestro negocio es más importante. Pero no me queda claro por qué las proceduras de NAFTA eran un fracaso, porque si son impulsados por los sindicatos, por qué se mueren de esa forma tan fatal y por qué no siguen con la procedura. Algo allá no me queda muy claro. La pregunta es para la doctora Castañá primero. Pues en mi maestría yo hice un trabajo mirando cómo la evolución de la jurisprudencia constitucional económica, control constitucional abstracto, leyes económicas, para mirar cómo la primera Corte Constitucional, digamos, declaró exequible las mayorías de leyes. Antes el derecho laboral, digamos, tenía una dimensión diferente con la Constitución del 91 y todas las ratificaciones que hizo la Corte Constitucional se privatizó el derecho laboral prácticamente. Se pasó a diferentes tipos de contratos y, digamos, eso facilitó todo el proceso de apertura económica. No sé si la doctora Castañeda tiene alguna información al respecto, pero sí es importante mirar cómo, digamos, sufrió la legislación laboral colombiana, digamos, con los cambios de las diferentes cortes, hasta llegar a, en este momento, a prácticamente no tener, digamos, unas medidas laborales coercitivas, porque el derecho laboral se privatizó. Gracias. Yo tengo una pregunta para Gabriel y para Franz. Me gustaría saber qué piensan de la relación entre las disposiciones laborales y las prestaciones de servicios de acuerdo al GAT. Mi impresión es que, a lo mejor, ausencia de utilización de mecanismos en el NAFTA o en otro tratado bilateral o multilateral podría tener una salida inesperada o a lo mejor esperada a través de mirar esa prestación de servicios, no solamente desde el punto de vista laboral, sino que además de la forma como se proveen esos servicios dentro del GAT. No sé si ven alguna relación o no en eso. Respecto de Franz también, me gustaría agregar que me parece impresionante lo que mostró respecto de... Estaba reflexionando, si yo le hiciera la misma presentación a los dirigentes sindicales en mi país, en Chile, jamás creerían en la vida que hay un lado positivo en los tratados de libre comercio suscritos por Chile acerca de la exportación, del respeto a normas laborales. Me parece que asombrado. Y me encantaría preguntarle algo a Diana, pero me parece muy interesante la conclusión, pero a la cuarta jota me perdí. Así que muchas gracias. Bueno, empezamos la respuesta. Bueno, pues un poco en seguimiento porque creo que lo quería tocar ese tema, Franz, pero aprovecho el espacio para hacer la pregunta. ¿Cuál es el futuro que tú ves en este tipo de normas laborales en los tratados de libre comercio? ¿Es interesante el efecto espejo, un poco, pues no sé, forzado por la dinámica de las negociaciones con Estados Unidos, lo que explicabas del caso de Chile? ¿Se busca más al respecto? ¿Tú crees que realmente ese sería el foro para seguir avanzando más en estas normas? Y si ese era realmente el propósito, los efectos al día de hoy, ese realmente era el propósito que se estaba buscando. Bueno, respecto a la manera como se volvieron datos cualitativos, cuantitativos, tocó hacer una gradación derecho por derecho, o sea, en cada derecho se hizo un subindicado. Entonces, por ejemplo, en el caso de derechos sindicales, tocó coger aparte el respeto a la negociación colectiva, derecho de asociación y libertad sindical como creación de sindicatos. Entonces, en el comité, en la Confederación Sindical Internacional, que antes era la Confederación Sindical de Sindicatos Libres, que para el año del estudio que fue en 2006 cambió, entonces tenía ahora dos puentes, como en junio, se graduó y se hicieron definiciones. Entonces, dependiendo del número de… En el caso colombiano, si existían homicidios a sindicalistas, se ponía a un nivel muy bajo. En países donde se respeta el derecho a la vida para sindicalización, pues se ponía a un nivel alto. Se hizo una gradación de violación. Entonces, ¿qué tipo de persecuciones sindicales existían? Eso nos permitía… Pues me permitió ir poniendo de uno a cinco, con una nota por los países. Ahí hay un nivel de subjetividad, pero pues era la única manera de volverlo números. Y en los otros casos fue igual. Entonces, el mirar el nivel, la edad de cada país para trabajo infantil, también pues varía. Entonces, el número de quejas que se puedan presentar en ese sentido, nos permitió poner un valor de uno a cinco. Y así se fue consolidando con los subindicadores por cada uno de los indicadores. Este ejercicio ya lo había hecho otra persona, y pues yo opté la metodología porque es bastante difícil consolidar la información y país por país. Por eso también tocó hacerlo para un año en corte transversal y es difícil verlo en términos evolutivos porque no, es realmente complejo. Entonces, fue así, se fue con definiciones y con gradaciones. Y de manera pues un poco arbitraria. El investigador dice que esto es cinco y se ponen las tablas y eso pues es discutible también. Respecto a la segunda pregunta del enlace entre normas, o sea, ¿hasta qué punto las normas de trabajo explican las exportaciones? Pues es una pregunta bastante válida y bastante interesante. El asunto es que se tiende a creer que bajar las normas de trabajo favorece el comercio internacional. Y ahí de entrada en el asunto de la ventaja comparativa, cuando entra en discusión el trabajo no calificado como un factor que promueve las exportaciones de los países de entrada, ya le están dando ese papel. Y a mí me sorprendió ver que la Organización Internacional del Trabajo, y de ahí me complementara a Plan, a optar a un término netamente económico que había usado la Organización Mundial de Comercio y le diera ese papel explicativo de las normas de trabajo en comercio internacional. Entonces fue un poco como poner eso en la escena de discusión de hasta qué punto la creencia de baje normas promueve el comercio o no. Entonces esa fue como la intención, pero si la crítica es perfectamente válida, entre mayores niveles de desarrollo, pues mayor respeto a las normas de trabajo. Bueno, respecto a la privatización del derecho laboral, se confluyeron dos cosas cuando se aprobó la Constitución del 91, que fue la apertura. Entonces se dio nuevamente ese papel explicativo de las normas de trabajo a promover la apertura económica, y a pesar de que la Constitución en el artículo 53 es garantista y compele al Congreso a elaborar un estatuto de trabajo que no ha hecho en 20 años, la realidad económica marcó el futuro de las normas laborales. Entonces viene la ley 50, se empiezan a bajar las normas laborales en el caso colombiano, y cada vez pues las horas extras nocturnas, que antes eran desde las 6 de la tarde, eran desde las 10 de la noche, entonces uno a las 8 trabaja de día y ese tipo de cosas, si tiene la fortuna de tener un contrato laboral, porque la realidad económica mal utilizó las cooperativas de trabajo asociado, que es el problema del TLC colombiano con Estados Unidos, el asunto de la proliferación de contratos de prestación de servicios en el Estado colombiano, o sea que si usted debe vigilar las normas de trabajo y usted da el ejemplo de tener ejército de contratistas en todas las organizaciones públicas, pues hay un problema moral, más la informalidad de la misma economía. Entonces, a pesar de los esfuerzos que se trató de hacer en la Constitución Nacional, la realidad económica superó las posibilidades jurídicas que teníamos. Mira, me pareció muy interesante la pregunta esa, no la había pensado, pero no, realmente en el tema de más de la disciplina del gas, más que el análisis empírico, la pregunta que yo me podría hacer en el caso del ejemplo del offshore, ¿podría un país para proteger su mercado decir, bueno, voy a prohibir las importaciones de servicios de un centro offshore en el que trabajan 18 horas por día y no le pagan en cero salario, etcétera, etcétera? ¿Eso sería una medida legítima? Suponiendo que se hizo un compromiso específico en esa modalidad, etcétera, ¿podría ese Estado utilizar el artículo 14 para invocar normas laborales? Para mí no, para mí es bien restrictiva las excepciones y no hace referencia a eso, pero es un tema muy importante y creo que hay que pensar más, me parece. Muchas gracias por las preguntas que les contesté en la orden que se han planteado. Sí, la pregunta de Holger, ¿por qué se mueren los casos de NAFTA? Lo que tal vez hubiera hecho falta explicar en él, digamos, los trámites un poco más. Lo que pasa es que hay un mecanismo de quejas, pero resulta que los particulares, normalmente, presentan entonces esa demanda con esa oficina nacional y de ahí es un mecanismo bastante político. De hecho, es el Estado, es la oficina nacional de los Estados Unidos, de Canadá o de México, que decide qué quiere hacer con ese caso. Digamos, hay una discreción considerable ahí, digamos, y puede ser muy bien que simplemente consideren que no es oportuno, y hay casos que utilizan ese lenguaje, que no es oportuno seguir adelante con el caso o, digamos, llegar a algún acuerdo que vamos a hacer una conferencia en México sobre seguridad al trabajo, cuando se trata, digamos, de un caso de violación contra los sindicalistas o algo así. O sea, digamos, los resultados ahí han sido un poco, tal vez, de manera que no corresponden exactamente al problema que se estaba planteando en varios casos, de hecho, de esos que les he mostrado. Entonces, eso es en principio la razón. O sea, el problema no es tanto, digamos, tener acceso a un mecanismo de quejas sino lo que pasa después. Y claro, o sea, esos casos, digamos, siempre implican gastos de los sindicatos, o sea, gastos financieros, gastos humanos, y simplemente han decidido utilizar otros mecanismos. Lo que también necesito agregar es que también los otros tratados de libre comercio, o sea, el CAFTA y el TS con Chile y con el Perú, tienen mecanismos de quejas, o sea, para particulares. El único que no lo tiene es el que se con Jordania, incluso ahí los sindicatos han intentado utilizarlos, o sea, mecanismos que no existen. Pues, eso creo que también, y ahora voy a cambiar el orden de los sindicatos, o sea, tiene que ver con la última pregunta que utilizo, o sea, el futuro y el potencial de esos mecanismos para avanzar los derechos laborales. Lo que pasa es que a causa de esos elementos políticos, meramente políticos que hay dentro del sistema, o sea, el éxito o fracaso de esas causas siempre va a depender de la voluntad política. O sea, creo que es, o sea, algo que es un poco, digamos, uno se puede equivocar considerando que esos son mecanismos políticos, digamos, son mecanismos políticos que pueden ser útiles para hacer advocacia, e incluso en los casos de NAFTA, en algunos casos, ha sido útil tener algún tipo de publicidad para un foro, para crear publicidad para violaciones de derechos laborales, pero un mecanismo que puede replanzar a, o sea, una judicatura, una justicia laboral, que funciona a nivel nacional, o sea, eso no lo es, y no lo va a hacer. Bueno, y claro, o sea, hace falta, o haría falta algo que tenemos, por ejemplo, en el caso de NAFTA, un órgano que, digamos, puede llevar caso en asuntos ambientales, yo entiendo que la Comisión Ambiental de NAFTA tiene muchas más competencias en hacer esto que la Comisión Laboral, que obviamente solo hace investigaciones, y ahora, bueno, ya no hace muchas cosas. Pero, sí, o sea, lo que yo creo para, digamos, ir un poco más allá, porque la pregunta es muy interesante, y es exactamente la pregunta que nos estamos planteando en el contexto de nuestro proyecto, es que, bueno, en primer lugar, sanciones no son, o sea, no son un instrumento que es atractivo, atrayente para los estados, o sea, ni para los estados, digamos, en desarrollo, porque siempre, digamos, tienen miedo de que se tenga una sanción económica que además es muy injusto, porque esas multas, en el caso de NAFTA, digamos, tienen un topo de 15 millones de dólares. Entonces, claro, digamos, para los Estados Unidos, 15 millones de dólares son nada, o sea, como, si Guatemala llevara un caso contra los Estados Unidos, pagarían eso, digamos, muy fácilmente, en cambio, para Guatemala es un monte considerable, ¿no? Entonces, hay que hacer algo con esas sanciones. Además, no es, o sea, las teorías, o sea, lo que sabemos sobre el efecto de las sanciones, no es muy alentador tampoco. Incluso en casos donde se han impuesto sanciones, como por ejemplo en el caso de Myanmar, en otro contexto, digamos, el sistema de GSP, el sistema arancelario generalizado de los Estados Unidos, contra Myanmar, las sanciones, al parecer, han tenido el efecto de, digamos, hacer ceder el trabajo de mujeres que estaban trabajando en el sector de textil, y ahora, digamos, trabajan, digamos, en prostitución, y el problema no se ha resuelto, digamos, los problemas que tenemos con el Myanmar siguen ahí. Entonces, o sea, uno debe preguntarse, realmente, aparte del hecho de que las sanciones pueden ser inútiles o no aplicadas, o sea, si se aplican, pueden realmente ser útiles o pueden realmente avanzar los fines para los cuales eso han sido diseñados. Bueno, ¿qué tenemos? O sea, tenemos un ejemplo muy interesante en el contexto del acuerdo bilateral de textil entre los Estados Unidos y Camboya. Y eso aquí se adoptó, bueno, un enfoque muy distinto. El problema, en este caso, era que Camboya no tenía acceso al mercado de textil de los Estados Unidos. Entonces, se dijo que vamos a otorgar una cantidad de, digamos, de cuotas para Camboya, a condición que Camboya, digamos, respete algunas normas laborales. Digamos, en la medida en que Camboya siga avanzando en derechos laborales, vamos a otorgar más cuotas. Y vamos a confiar la supervisión de ese sistema, de esa cláusula, si quieren, a la OIT. Entonces, la OIT creó una oficina nacional y formó y reclutó a varios inspectores laborales, digamos, que inspectaron las empresas a nivel nacional, las empresas en Camboya. Y, bueno, según los estudios empíricos que tenemos, ha habido un avance considerable en ese contexto. ¿Por qué? Porque hubo, digamos, una coherencia entre intereses públicos y privados, porque las empresas tenían un incentivo, tenían un estímulo para cumplir. Y tuvimos también, digamos, un mecanismo objetivo y que no dependía tanto de los intereses de los estados. Bueno, yo creo que esa sería una de las vías que se podrían, digamos, tomar. Bueno, ahora me voy a incendiar a hacer muy pocas cosas porque se me queda corto el tiempo. Pero, bueno, dos cosas, observaciones generales. En primer lugar, el potencial de las discusiones laborales siempre depende de las relaciones de poder de los diferentes países. O sea, un país como Chile, que está negociando un tratado de libre comercio con China, difícilmente podría adoptar, o sea, un enfoque basado en sanciones diciendo a China, bueno, o sea, si no cumples con los derechos laborales, o sea, vamos a aplicar sanciones. O sea, así lo decían, no tendría ningún efecto. Yo creo que China, o sea, son personas muy contestas, pero estarían en risa. O sea, no, pero, digamos, entonces siempre se debe tener en cuenta el contexto de los diferentes países. yo creo que Chile en ese caso está haciendo todo lo que puede, o sea, tienen, digamos, están impulsando a China que, no sé, que se llevan a cabo proyectos laborales, diálogo, digamos, que, digamos, el Chile ofrece su ayuda, de hecho, a China para algunos proyectos. Digamos, creo que eso es lo que el pequeño Chile puede hacer respecto de gran China. Ahora, si eso va a satisfacer los sindicatos, eso es otra pregunta, pero yo creo que ahí está otro problema porque es una chimera, no, no, una chimera, gracias, sí, es una chimera pensar que los problemas laborales que tenemos y que causan los TSE se van a resolver incluyendo una cláusula social, o sea, el enfoque es muy distinto, digamos, los TSEs, y creo que es también por eso que los sindicatos en el Chile, entre otras cosas, están indignados, pueden hacer, digamos, perder un montón de empleos, un montón de puestos de trabajo y ninguna disposición laboral puede compensar para eso, digamos, o sea, yo veo esas cláusulas más bien como un complemento, un elemento adicional a los mecanismos de derechos humanos que tenemos, porque el enfoque estructural de esas cláusulas es un enfoque de derechos humanos, no es de mitigar efectos adversarios de TSEs, pero bueno, o sea, a mí me parece interesante la experiencia de Chile, igual así, los sindicatos tal vez no sean muy contentos, pero probablemente es por otras razones. Sí, la pregunta en cuanto a la relación entre servicios y asuntos laborales me parece muy interesante, yo creo que, o sea, solo me puedo agregar a que se hizo, o sea, yo tampoco o sea, había pensado mucho y creo que me pondría, o sea, me tocaría pensarlo más, pero seguramente es muy interesante esa pregunta. solo una observación porque se hizo la pregunta en cuanto a la declaración de 1998, es muy interesante, o sea, esa declaración justamente por la disposición que usted mencionó, digamos, causa un montón de problemas, de malentendidos, porque, o sea, claro, varios estados estaban planteando que ahora, bueno, tenemos que respetar los derechos laborales, pero solo si no, digamos, hay problema con nuestros fines económicos, o sea, lo que también puede decir, o sea, bueno, si nos da las ganas, o sea, entonces, se adoptó en 2008 otra declaración de la OIT, que realmente es importante mencionar en ese contexto, porque esa declaración justamente dice, sí, sí, o sea, es importante que se preservan las ventajas económicas legítimas de los estados, pero solo a condición de que no se violen los derechos laborales fundamentales, entonces, es como la reacción a esa, a la compasión que causó, digamos, la declaración de 1998, y con esa observación, bueno, ya me despido, y bueno, muchas gracias por las preguntas. Si alguien más tiene una pregunta, o ya finalizamos, digamos, por concluir este panel. Muchas gracias a los tres expositores y a todos. Bueno, tenemos un buen incentivo laboral a los que han soportado hasta esta hora, tenemos la discusión de lo que vamos a hacer con la red, o lo que pretendemos que pudiéramos hacer con una discusión abierta con todos los que quieran estar, y después pasamos a una copa de vino en la casa externadista, donde hemos almorzado los dos días, y después para terminar de torturarnos, vamos a ir los que queramos a Club Colombia después que salgamos. Va a haber un bus que nos va a llevar y yo creo que cabemos, los pocos que sobrevivimos cabemos en ese bus que nos puede llevar hasta hasta el sitio de la reunión entonces, Holger y Michelle. Voy a meter el PowerPoint en la reunión. Ok, y muchas gracias a nuestra moderadora del Ministerio de Comercio. momento en que Pascal a mí siempre diría eso es una member-driven organization, por favor, esa red va a ser la red de todos nosotros y por eso si alguien tiene una idea, pues, que hable. Bueno, pasemos como muy rápidamente sobre el porqué de la red. Primeramente, pues, integración regional nos pareció que las universidades, los funcionarios del gobierno, de los gobiernos, las instituciones internacionales están haciendo cosas muy interesantes pero que no necesariamente se comunican muy bien que la gente no sabe necesariamente qué está pasando, la gente de Brasil no conoce la gente que está trabajando en este tema en Perú, en Colombia, entonces, la idea de la red era, pues, traer la gente a ver un foro para que la gente pudiera comunicarse y saber lo que están haciendo y en el futuro construir proyectos juntos. esto es como parte de la capacitación que sería como un objetivo de la red, llevar el conocimiento de estas personas a personas que no tienen este conocimiento, estudiantes o de pronto funcionarios del gobierno que, de un gobierno que no tiene un conocimiento específico sobre un tema pero hay alguien de la red o un académico o un funcionario de un otro gobierno o que sea de una organización internacional que tiene este conocimiento que puede ayudar a estas personas que no tienen este conocimiento. Esto hace un poco la OMC este trabajo pero es bueno integrar los esfuerzos de pronto podemos trabajar junto con la OMC y en otros temas de derecho internacional económico además que no son tratados por la OMC. Pues promover el diálogo entre los distintos actores académicos, sector productivo y gobierno y pues lo que ya habíamos mencionado antes que no hay una organización que existente en el momento que trate este tema y que tenga este objetivo por lo menos no podemos identificar una si alguien sabe de una por favor nos indique y el hecho de que nosotros acá no sepamos que exista significa que si existe no está funcionando muy bien. Entonces pues pasamos Jorge de pronto puede hablar un poquito sobre Bueno las actividades eso es solamente como los primeros pasos pero se puede hacer cualquier actividad lo más obvio nuestra conferencia bianual que eso es la primera en dos años vamos a hacer otra preferimos de hacerlo en otro puesto pues si usted es de una universidad de México de de Brasil y piensa que eso es un evento que se podría realizar también en la universidad sería óptimal de hacerlo en otro puesto una de las cosas importantes en ese respecto como realizamos que no hay en muchas universidades no hay fondos para viajar en América Latina una de las cosas obvias es el uso de las tecnologías de información ahora lo estamos metimos en internet para los que están en internet se realizó bastante tarde que eso que podíamos hacerlo para la próxima conferencia sería optimal de saberlo mucho antes de realizarlo y de tener la posibilidad para gente de meterse en internet de preguntar también en internet así participar en la conferencia vía internet porque no puede viajar no hay sueldo para viajar queremos publicar las memorias José Manuel sabe un poco más de eso y queremos publicarles de una manera que pueden ser leídos en toda América Latina porque la fragmentación no es solamente una fragmentación de diversos organismos de integración es también una fragmentación de la cultura de publicación y eso son cosas que desde fuera de vez en cuando no se entienden muy bien pero hay muchas publicaciones aunque es una región que habla la misma lengua o dos lenguas pero que se entienden las casas editoriales en Perú no se leen en muchos casos en México las de México en muchos casos no se leen en Perú por eso tenemos que hacer las publicaciones de una manera cooperativa que sean accesibles en toda la región queremos hacer un newsletter eso lleva a eventos por ejemplo de muchos eventos no se sabe yo hablé con amigos y dije por favor avísame vamos a ponerlo en internet pero mis amigos me dijeron por qué hacerlo es que no hay sueldo la gente no va a trabajar desde fuera meterlo en internet no tiene mucho sentido y quiero convencerlos que si tiene tiene mucho sentido el sentido es ese metemos la cosa en internet quizás muy probable no hay sueldo para gente de venir desde fuera pero se sabe que hay ese evento se pueden identificar las personas relevantes y ya así se puede construir una comunidad y aunque nadie se fue el programa está en internet las personas que hicieron las presentaciones son en internet así se pueden contactar se puede decir yo trabajo el mismo tema en Chile pero no tengo no tengo sueldo para ir a la conferencia en México pero ahora ya sabemos que trabajamos el mismo tema hacemos intercambio en esa función de publicar cosas ya quiero publicar una cosa que hace la cátedra OMC ITAM en México es un premio de investigación cátedra OMC ITAM SIL la cátedra OMC del ITAM y la sociedad de derecho económico internacional abre la convocatoria para enviar artículos en español y portugués sobre el derecho de la OMC la fecha de entrega es el 30 de enero extensión entre 5 mil 15 mil palabras con un resumen también y el premio consistirá en mil dólares el máximo 500 dólares 300 dólares todos los que tienen pregunta Perla es de esta cátedra y puede explicar todo muy buena iniciativa también vinculada a la revista que está editada también por la cátedra ITAM si no conocen la revista al menos otra vez falta de información quizás yo pienso que es la única especializada en derecho internacional económico editado en América Latina accesible en internet gratis para todos bueno y ya no sé si ustedes son miembros de nuestro grupo en LinkedIn ya tenemos como usamos LinkedIn para anunciar eventos Perla ha puesto algo sobre la revista y no sé si ya pusiste algo sobre premio pero lo va a poner si no puso entonces los que están en LinkedIn pueden juntarse a nuestro grupo y pues en el futuro esperamos además de mandar e-mails a veces con el newsletter de pronto un futuro un website también tenemos pues como empezamos de una manera muy precaria tenemos también bueno un diseñador oficial que es Holger que maneja el blog tenemos un blog también sobre las actividades y ahí también pueden colgarse ese tipo de actividades y pues ojalá tengamos más más seguidores y estoy seguro que vamos por muy buen camino sí Perla porque no nos das una explicación aprovechamos un paréntesis para que nos hables del premio y de esto muchas gracias sí es la parte de los anuncios bueno primeramente pues a nombre del profesor Bradley Condon trabajo yo con él en la cátedra OMS de México que está vigente desde el año pasado primero aprovechar para decirles que el próximo mes el 27 y el 28 de octubre tenemos un congreso sobre comercio y medio ambiente organizado conjuntamente con la cátedra OMS en Chile que tiene la Universidad de Chile y bueno no hay costo alguno nosotros estamos organizando el evento y toda la información la pueden encontrar en línea por ahí estuve repartiendo si no tomaron por ahí uno de estos papelitos y estamos preparando comentarios de caso uno de los proyectos principales es la revista que además de este premio que acabamos de sí definir las reglas ahora a propósito de este viaje a Colombia invitarlos para que nos envíen con sus alumnos con sus conocidos que trabajan en estos temas sé que seguramente hay mucha gente que no pudo asistir para que nos envíen sus contribuciones a más tardar el 30 de enero las bases las estaré publicando pronto en línea en nuestra página y de todas maneras sea o no para el premio la invitación a enviarnos sus artículos las revistas en español y en portugués tenemos miembros brasileños en el comité editorial estamos muy ávidos de publicar material en español tenemos una base de datos extensa de 7 mil suscriptores queremos incrementarla para que se lea y se publique y haya un efecto multiplicador importante en la región en esos temas y aprovechando mi último comercial yo además soy la encargada de unas publicaciones puentes a lo mejor alguno conoce de ellas temas de comercio y desarrollo sostenible son artículos más cortos hay una revista que se publica cada dos meses artículos de 2 mil palabras y también siempre estoy muy ávida de contar con la participación de expertos en la región así que por favor envíenme lo que deseen gracias otras cosas que se pueden publicar en el newsletter y allá sacamos la inspiración de SIL son por ejemplo programas que se llevan a cargo en la materia yo sé que ITAM tiene un programa en derecho internacional económico yo sé que la Externado tiene un programa yo sé que el Heidelberg Centro en Chile tiene una maestría en derecho internacional económico todos esos programas para que los estudiantes lo sepan al final esperemos de tener una página de internet como yo soy un diseñador sin ningún talento con esas cosas si alguien sabe de hacer páginas en internet pues por favor ofertas de trabajo bueno eso también claro que se podría hacer pudimos y planeamos de promover eventos y contactos en la procedura de esa conferencia nosotros informamos mucha gente del proyecto y una grande mayoría era completamente encantado y quisieron inmediatamente colaborar por ejemplo el grupo de interés de derecho internacional económico de la American Society en eso ahora hay una mujer que es argentina americana y tiene mucho interés de colaborar quizás a hacer discriminarios juntos si sea en Francia si sea hasta Joe Weiler se mostró muy interesado es el dios de derecho así que hay mucho interés para mí si es impresionante siempre me inspira hay mucho interés y esas colaboraciones se pueden llevar a cargo con un grupo regional mucho mejor que en otros modos bueno si creo que para aclarar de pronto lo que dijo es que pues además del evento bianual podemos organizar cosas con gente en conjunto con alguien más como hace por ejemplo no sé cuántos ustedes conocen a SEAL y conocen American Society of International Law promociona muchos eventos con otras organizaciones los cuales divulgan o de pronto conectan por ejemplo alguien en un evento dice necesitamos una persona para hablar sobre servicios con una perspectiva de América Latina entonces nosotros pues conocemos a Gabriel que de pronto pudiera ser una buena persona para esto o conocemos cinco personas que podrían hablar sobre esto entonces tener por ejemplo la posibilidad de que el panel es un panel temático en español en la reunión de EIS yo sé que sería el presidente arriesgado no pero no pudiera creo que con CIL por ejemplo pudiéramos hablar con CIL para la próxima reunión tener un panel pues un side panel que fue lo que hicieron en las reuniones anteriores como dieron espacio para hablar sobre la constitución de la red ahora ya no hay que hablar sobre la constitución de la red entonces queremos el espacio para un panel yo creo sobre todo como side panel se podría hacer sí pero en español en español claro y en portugués sí la anterior la anterior ah eso ya tuvimos ya nos falta algo bueno uso de tecnologías de información claro webcast poner todo en internet esencial convenios con editoriales eso era la idea que también viene de CIL CIL tiene un acuerdo para todos los miembros de CIL hay un descuento con Oxford con diversas editoriales nosotros podríamos hacer la misma cosa en la región quisiera agregar algo algo que o sea esto bueno casi todos tienen los correos de Michelle Holger y el mío pues por supuesto habrá un momento para ustedes de reflexión entonces para que nos manden más ideas y para que podamos enriquecer el tipo de cosas que pudiéramos hacer número uno y número dos también para que empiecen las universidades que tengan interés en hacer la segunda conferencia para que empiecen a presentar su interés y mostrarlo y decirnos que quieren hacerlo y entonces seleccionar las propuestas que esperamos que sean varias de las universidades que están atendiendo aquí entonces esperamos eso también para que al final de año en enero ya tengamos la universidad insistimos que las universidades facilitan la vida en este proceso a pesar de que uno por favor no graben tenga que superar las burocracias pero logramos funcionar finalmente y pues las burocracias están ahí para controlarnos a las personas que hacemos academia y pues está bien también pero entonces para que en enero o en algún momento tengamos la universidad y empecemos a trabajar por lo menos con un año de anticipación y tenerlo listo para anunciarlo en la próxima conferencia de Chile en Singapur entonces irlo promoviendo y creciendo yo creo que en eso es algo en lo que debemos perseverar bueno que es el próximo paso el próximo paso y pensamos mucho de eso ahora tenemos una organización completamente informal una red pero automáticamente vienen problemas por ejemplo organizamos la conferencia y pedimos dinero y recibimos dinero pero quien recibe el dinero al final es la universidad y estamos en todo el red que eso implica si queremos llevar a cargo proyectos futuros tenemos que ser una asociación pero queremos ser una asociación lo más abierto posible es decir para los estudiantes que sea accesible para todos y que no cuesta demasiado no va a costar nunca lo que cuesta ser miembro de la American Society porque eso va a excluir muchas personas pero eso nos permitirá de ser primero un grupo más fokusado con ser miembros y tener una estructura formal ya automáticamente hay gente que se comprometa a trabajar y eso va a ser la estructura otra vez inspirado inspirado de SIL y de la estructura que tenía SIL al inicio cuando se fundó una cosa hay que decir somos independientes de SIL aunque copiamos muchos de ellos tenemos todo su apoyo pero sí somos separados de ellos aunque quizás el niño pero tuvimos eso ya con la GATI organizaciones regionales niños abandonados no pues nos han abandonado sí seguimos en contacto tenemos buenas relaciones nos mandan dinero esperemos en la estructura habrá un presidente y tres bueno vicepresidentes secretarios tesoreros eso es justamente como se hace en SIL y un consejo ejecutivo que son los que junto con vicepresidentes secretarios tesoreros hacen el trabajo diario y se comprometen a trabajar también en la organización y también toman decisiones el consejo asesor son eminentes personalidades que nos van a ayudar que sirven como sí exacto que sirven como contactos que podemos contactar y decir tenemos un problema buscamos algún experto en la área de X usted puede ayudarnos con un contacto o quizás usted puede dar esa charla y ¿qué? porque son en el consejo asesor y que se sienten obligados van a dar la charla o van a conseguir un amigo que pueda hacerlo empezamos ya y eso es como se hace en cualquier organización que se funda al inicio hay que encontrar gente tenemos ya una lista de personas que que es solo en progreso que es en progreso no está terminada que ya dijeron que sí están dispuestos a reemplazar el cargo y también el consejo ejecutivo era informado que eso no es un oficio pasivo pero muy activo y yo creo que no sirve manifestarse una vez al año además que como vamos a ser una entidad legal hay que incorporarse y con eso vienen obligaciones legales eso yo noté con SIL cuando SIL es incorporado en Inglaterra y empiezan a mandarte informaciones del registro y cosas que se ven muy oficiales y que dan miedo pero allá se ve y eso es también la ventaja de la incorporación esa gente se siente obligado y se siente comprometido y así podemos hacer y llevar a cargo más proyectos y mejor los proyectos la anterior quisiera agregar algo aquí no en esa no en la siguiente este es una la mayoría de las personas con las que hemos hablado yo creo que casi todos han aceptado los 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 encargos todos han aceptado el encargo el número de consejeros ejecutivos y el número de consejeros asesores queremos ampliarlo queremos ampliarlo entonces empezamos con como hicimos al principio que estábamos empezando la red con voluntarios con voluntarios que quieran trabajar que no quieran que quieran que el proyecto tenga una vocación de futuro y de permanencia y que resuene en toda América Latina y posteriormente mundialmente entonces esto la estructura es abierta o sea definitivamente eso lo queremos resaltar la estructura que queremos y que hemos pensado que debería ser no es una estructura de las universidades de ninguna universidad o sea la red no pertenece a nadie no pertenece a un país no pertenece a unos funcionarios esto en unos años tendrá que modificarse y cambiarse y rotar los puestos queremos que sea rotativo amplio y lo suficientemente transparente también en su manejo y en que vengan y entren y salgan muchas personas pero que siempre estemos haciendo las cosas que nos proponemos entonces siempre sea diverso que siempre eso es difícil porque hay tantos tienen que ser representados los diversos materias de derecho internacional económico si sea financiero bueno eso es siempre un poco más difícil pero también el derecho comercial el derecho regional comercial el derecho de inversiones que sean de diversos países que sean mujeres y hombres que sean académicos y abogados y bueno nunca se logra la composición perfecta porque nunca hay la composición perfecta pero al final eso sería lo que queremos lograr ¿cómo participar? la primera cosa más obvia ya lo mencioné algunas veces ayudar en la organización de la próxima conferencia bianual por ejemplo como la cátedra que lo va a organizar en su puesto pero también vamos a hacer un conference committee con miembros internos del executive council y con miembros externos que van a organizar la conferencia junto leer todas las propuestas porque otra vez va a ser un call for papers para que todos puedan participar también de las universidades que tradicionalmente en América Latina nadie ve o nadie conoce grupos de interés esto también es una cosa que viene decir que siempre hay un grupo que se siente un poco marginalizado porque en una conferencia se habla el 50% de la OMC y ninguna presentación sobre otra vez derecho financiero que algunos que trabajan juntos en la materia dicen queremos un grupo de interés y eso se puede entregar en la estructura coordinación de eventos ya lo mencionamos podemos apoyar con eventos con contactos si alguien está organizando una conferencia por el momento no tenemos ningún dinero pero en el futuro quizás también logramos ayudar con eso futuras elecciones como somos una organización como en cualquier otra organización todos los oficios en algún punto van a ser para elecciones las elecciones serán en la conferencia bianual el modo exacto de hacerlo no hay todavía que determinar pero seguro que todo eso va a ser democrático y va a ser por elección vamos a anunciar eventos por el momento lo hacemos vía newsletter y vía la página de internet en el futuro esperemos de tener una página de internet más amplia en que por ejemplo todo el executive council puede ingresar y puede anunciar eventos y cualquiera puede escribir a cualquier miembro del consejo ejecutivo decir yo estoy organizando una conferencia en Chihuahua por favor anúnchenlo y lo vamos a hacer eso hoy se hace en CIL entonces cualquiera que sea miembro de CIL que es muy barato participar 20 dólares al año creo que es hoy lo puede hacer puede anunciar no creo que sea 20 dólares pero 25 libras ah 5 para estudiantes y nosotros nosotros tendremos esa misma esa misma línea el primer año vamos a hacer no se puede hacer tarifa para país sin desarrollo estudiantes claro no el primer año va a ser gratis seguramente como también fue en CIL hasta hubo promoción de pague uno y lleve dos claro pagamos una vez y eso nos sirvió por dos años entonces va a ser la misma estructura lo importante es que se metan a la página se inscriban no tenemos la página pero pero la vamos a tener muy pronto y lo estaremos anunciando a la base de datos con todo el mundo entonces seguramente ni siquiera tendrá un costo en el primer año mientras logramos afianzarnos bueno yo creo que ya la próxima página sí claro por favor si no va a ser independiente y el manejo tendrá que ser independiente recibiremos donaciones por supuesto se anunciará quienes donan y sí no las políticas todos tienen que ser abiertos pues vamos a mirar por favor si un despacho quiere darnos dinero claro que lo vamos a aceptar pero eso siempre viene con la condición que vamos a seguir hablando lo que pensamos nunca con algunas condiciones vamos a claro que si por ejemplo un despacho da 10 mil dólares en una conferencia vamos a decir gracias a y allá se acaba la gracias nunca vamos a decir y ahora nosotros vamos a decir que el derecho de inversiones es una maravilla que hay que cambiar si no lo pensamos pero lo importante es que puedan estar representados a propósito de ese último comentario que mereció un silencio de algunas personas pero tendrán el espacio también de decir a mí me gustan las inversiones y estoy de acuerdo y que haya alguien que diga y pues no no quiero alentar a que alguien diga eso porque no pienso lo que voy a decir pero pero si alguien dice es que las normas laborales no se deben respetar que aquí en nuestro país se está haciendo carrera no que se respeten sino que se bajen los estándares laborales aquí en Colombia que se le quiten privilegios a los trabajadores pues esa persona que vaya y lo diga y es libre de hacerlo no importa todos los matices se van a respetar y todo el mundo puede puede estar interesante si en el futuro podemos crear discusiones en este sentido tener una mesa que tenga una persona que represente cada punto de vista parte de un diálogo interesante es que hay todas las opiniones representadas y si tenemos solamente un diálogo entre esos que creen A y no incluimos los que creen B pues va a ser bastante aburrido y académicamente no tan interesante así que esperemos que todos que trabajan en la materia se sienten atraídos por la organización eso abre más o menos una discusión más abierta porque empezamos con el primer problema ¿dónde establecerse? sabemos que por ejemplo Londra Inglaterra tiene regulaciones bastante abiertas pero la idea de establecerse fuera de América Latina no me parece muy atractivo tendría que ser aquí pero viene con condiciones por ejemplo somos una organización internacional y puede ser que en cualquier año no hay nadie de ese país que no van a hacer reuniones en ese país si la regulación interior dice se pueden fundar asociaciones pero tiene que estar reuniones cada año en ese país no es aceptable no podemos hacerlo el número de personas presentes que tal pues si fuera en Colombia que el director de no sé qué sea colombiano o ese tipo de requisitos pues si no encontramos el mensaje es queremos encontrar un país en América Latina que cumpla con estos requisitos pero sí pero si no existe de pronto Inglaterra la ventaja por ejemplo una de las cosas que se pueden hacer muchos muchos países reclaman un meeting cada año pero si eso se puede hacer porque tenemos una conferencia bianual así que cada año se hace un poco difícil pero si puede ser por internet o por un call center que todos llaman y al final el consejo ejecutivo se encuentra online perfecto podemos cumplir con eso si tiene que ser en presencia muy difícil no veo cómo hacerlo y mejor elegir otro país también claro que necesitamos obviamente estatus de organización sin ánimo de lucro eso porque nosotros nos entendemos así y para que seamos vistos así no importa en qué país evidentemente en el país en que somos organizados pero eso necesitamos y si las condiciones son absurdamente complicadas ese país no sería muy atractivo es decir necesitamos una facilidad de cumplir con todos los requisitos legales y obtener el estatus si ustedes tienen ideas dónde se puede hacer eso bueno una de las ventajas que tuvo SIL era también que tuvo un gran despacho que hizo todo eso pro bono para ellos es decir si tenemos un país donde podemos hacer todo eso y hay un despacho que lo va a hacer gratis para nosotros para que después les agradecemos en la página y decimos muchas gracias a ellos perfecto eso sería el país perfecto para nuestra incorporación si tienen ideas por favor lo dicen o se los mandan si no lo no se sabe inmediatamente la siguiente es la página o la página internet todavía que es necesitaríamos una página internet más amplio con la facilidad la facultad de pagar para los miembros y que todos los miembros del executive council tienen acceso y pueden anunciar eventos para que sea más fácil que una persona centralizada lo hace y cada día no hace nada más que anunciar eventos si alguien se siente profesional de páginas de internet sabe muy bien hacerlos porque mi única facultad era de encontrar una página que se llama bloga y hacer todo allá pero muchas cosas no se pueden hacer con eso y más allá mi capacidad técnica se agota completamente por favor si alguien sabe cómo hacerlo tiene un poco de tiempo libro para hacerlo por primera vez porque después ya no va a hacer tanto trabajo por favor eso es el punto clave en que necesitamos todo el input que se pueda hacer eso es una organización regional no nos importa si alguna idea es perfecta para los Estados Unidos o para la Unión Europea la cosa es qué se necesita para esa región qué se necesita para el intercambio académico qué se necesita para el intercambio profesional qué se necesita somos todos un poco egoístas también para el desarrollo de una carrera exitosa de académico y todo eso queremos hacer pero tenemos que saber y eso es un poco diverso de país en país así que necesitamos un discurso sobre eso bueno lo que siempre me refiero porque lo pensé una idea es normalmente extraordinariamente bueno hacer todo por internet pero seguro que hay mucho más que podemos hacer para ser más accesible y tener más éxito y ayudar más a la gente de la región si alguien ya tiene ideas por favor gracias bueno quería comentar algo antes de iniciar mis propuestas en la secretaría general una de mis responsabilidades es que soy la coordinadora de la red universitaria de derecho comunitario en la cual participan más de 40 universidades principalmente de la región andina pero también de Argentina y de España entonces una de las cosas que me parece interesante es que se pudieran unir esfuerzos entonces o sea si hay muchas redes buenísimo que existan muchas redes pero tratar de intercambiar información entre las redes que nos permita bueno el intercambio de información el intercambio de la organización tal vez de actividades conjuntas tal vez la creación hasta de capítulos entre las redes o cosas similares parte de esos de esos contactos que se pueden tener con los miembros por ejemplo de la red universitaria y los miembros de la red latinoamericana es la posibilidad de organizar actividades conjuntas que permitan difundir los temas que nos que nos interesan y sobre todo entre obviamente la comunidad académica que involucra a estudiantes y a profesores tal vez en lo que decían de garantizar la participación de Latinoamérica y donde se ubica y demás tal vez se me ocurre desde una visión andina que se podrían crear capítulos para tal vez poderse reunir o coordinar más fácil yo bueno quisiera proponer en el caso de las conferencias bianuales que tal vez podría pensarse en que por ejemplo este año la conferencia o sea casi todo fue sobre inversión o solución de controversias por decir un ejemplo entonces la próxima que tenga también otro tema que tal vez esté que nos pueda que esté de moda o que nos pueda interesar a todos o lo que fuera en el caso de las universidades de la red bueno muchas de las universidades de Colombia que están acá presentes son miembros de la red de la red nuestra entonces tal vez informar también a los profesores de nuestra red sobre esta propuesta para que puedan también participar por ejemplo nosotros tenemos algunas de las cosas que tenemos en la red es un calendario de actividades por ejemplo esta actividad se publicó en el calendario no sé si vinieron o no vinieron por ese anuncio pero este si se publicó y nosotros tenemos algunas actividades como por ejemplo estamos queriendo organizar para el próximo año ya simulaciones de tribunales y demás bueno tenemos estamos haciendo publicaciones entonces sería bueno tal vez ver ahí qué se puede qué se puede hacer en conjunto y bueno también quiero comprometer porque me interesa el tema también bueno si se necesita que comprometamos alguna de las universidades de la red a que sea sede o a la universidad de Andina Simón Bolívar o a la misma secretaría para que funcione como sede aunque la idea sería que fuera una universidad para estar más involucrada en el tema pueden contar conmigo en ese sentido yo quisiera hacer una una precisión en lo del internet yo sé por ejemplo que están transmitiendo en el internet y en la oficina me están preguntando cómo dónde está y no tengo ni idea les digo no sé busquen ustedes a ver si lo consiguen porque nadie ha dicho nada este entonces sí lo que decía avisarlo con tiempo esa es una práctica que nosotros también tenemos en la secretaría porque nosotros tenemos además en la comunidad de Andina no es de la secretaría general tenemos nuestro canal por internet que es TVCAN entonces tal vez yo bueno estas fotos que he estado tomando que ayer lamentablemente no pude tomar todo esto va a la página web nuestra a la página de la red universitaria y quizás de repente nos podemos poner de acuerdo para hacer una notita filmamos así sea con la cámara lo que fuera para ver si podemos meter algo en las noticias andinas porque todo esto es para el fortalecimiento de los temas de solución de controversia o de derechos además de nuestros países andinos y bueno y de nuestros países asociados también porque aquí hay muchos representantes de nuestros países asociados Chile y los cuatro países del Mercosur entonces bueno creo que eso es estupendo una respuesta rápida para los que esto está filmado entonces hemos hecho la filmación lo vamos a pasar a formato para colgarlo en internet creo que lo podemos en el público tendré que hacer algo realmente burocrático que no se demorará mucho pero seguramente lo puedes tener totalmente en la televisión andina y en la página lo que necesite si había un problema técnica que nosotros no entendimos muy bien qué se tiene que hacer una última cosita casi me olvido de algo que estaba conversando con José Manuel hace unos pocos días en Lima en la Secretaría General tuvimos una reunión con profesores para hablar sobre los desafíos de la integración y los aportes que puede hacer la academia entonces eso por ejemplo en la comunidad andina nos hace falta mucho que los que desde la academia sean estudiantes sean profesores puedan aportar a cómo mejorar cómo fortalecer cómo ahora que está el tema de reingeniería de la comunidad andina cómo puede ser más útil para los ciudadanos entonces tal vez en las reuniones en las conferencias bianuales se me ocurre que también podamos tener una serie de conclusiones de lo que hayamos analizado para de alguna manera ver cómo la podemos hacer llegar a personas que puedan tomar en cuenta nuestras recomendaciones gracias doctora Michelle solo quería comentarles un caso de más o menos una red que existe acá y es la del Club Concorde de la Embajada de Francia yo hago parte de su capítulo quienes han estudiado en Francia en la de nada o en cualquier otra institución y ellos se consolidaron hace más o menos 16 años y empezaron más o menos como lo que estamos haciendo hoy un poco acá y bueno a partir de la reunión de todas estas personas que estudiaron y ya estaban ocupando diferentes cargos acá en Colombia empezaron entonces a crear esa red del Club Concorde el primer momento se olvidó que tocaba hacer un acta constitutivo de fundación y un reglamento para el tema de los socios entonces socios fundadores pues tienen unos privilegios socios estaban tres membresías bien diferenciadas para digamos también saber después seleccionar personas porque en estas redes trata también digamos ya lo entenderán de pasar muchas cosas entonces esos consejos tienen que tener unos reglamentos después surgieron prácticamente una demanda porque un profesional de X entidad quería estar ahí pero estaba vinculado no puedo decir con qué pero era más o menos con una actividad delictiva pero se había estado en Francia entonces en este momento mi sugerencia me llamó la atención es reglamento las clases de membresías y también el acta constitutiva y pues el comité como vendedor de esta red porque eso no es así para todo lo que está pasando en el mundo global con todas las amenazas gracias bueno este primero yo felicito sinceramente a Holger a Michelle a José Manuel por esta brillante iniciativa y el mensaje institucional que les puedo dar es que bueno que la OMC le da la bienvenida a la creación de la red y que estamos contentos atentos de darles el mayor apoyo posible ¿qué apoyo? bueno nosotros podríamos apoyar la red a través del programa de la OMC de cooperación con las universidades bueno ¿de qué estamos hablando? ¿qué podemos hacer? o más o menos show me the money ¿no? entonces este bueno primero o sea el primer tipo de 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 apoyo el primer tipo de cooperación que podemos dar es lo que hicimos en esta ocasión es decir prestar el tiempo de funcionarios de la de la OMC bueno en este caso o sea mi participación es financiada por por la OMC para este tipo de eventos ¿no? ahora esto o sea no nos limitamos a este tipo de 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 apoyo ¿no? también contamos con un pequeño presupuesto que se puede utilizar para financiar eventos o proyectos de la red bueno obviamente que este sería interesante y la OMC recomendaría que no sea una cuestión de solo patrocinio de la OMC en caso de patrocinio de eventos sino que también se busque el patrocinio de otros organismos multilaterales o organismos regionales el el CEPAL y el BID obviamente que podrían estar muy interesados en también patrocinar estos eventos al tener mientras más apoyo se pueda conseguir más apoyo podría dar la la OMC ¿no? este en eso bueno también nosotros conocemos mucha gente en ambos organismos particularmente el BID si ustedes o sea necesitan tener un contacto pueden preguntarnos nosotros los podemos poner en contacto con la gente del BID otra cuestión para la cual podemos dar apoyo financiero es en el tema de publicaciones ya hablamos de que si se van a publicar los papers nosotros podríamos estudiar la posibilidad de dar un aporte al financiamiento de la publicación otro aporte que podemos dar es a través de la donación de libros eso obviamente que estamos hablando de una donación los libros de la OMC son por lo general costosos pero se cuenta con un pequeño presupuesto para nosotros poder cooperar con las universidades en este sentido ahora si pongo un un caveat importante es que todo este tipo de apoyo tiene que ser como ya lo dijo Holger pero lo repito demand driven o sea tiene que venir de ustedes nosotros la OMC no va a estar organizando eventos para participación todo tiene que venir de ustedes ustedes nos plantean el proyecto nosotros lo estudiamos es muy posible que tengamos posibilidad de apoyo financiero y ahorita también ahondando un poquito en lo que decía Adriana que bueno que que busca la OMC con este tipo de apoyos bueno definitivamente lo que buscamos es la mayor difusión posible del conocimiento y sobre todo bueno del conocimiento de las normas y del funcionamiento de la de la de la de la OMC por lo tanto o sea la posibilidad de tener eventos conjuntos con otras redes o patrocinados por distintas universidades o sea eso obviamente que incrementa mucho más la posibilidad de que nosotros demos cualquier tipo de cooperación aquí estamos tratando de buscar el mayor impacto posible con los fondos que puedan ser utilizados llegar al mayor número bueno esto es básicamente el mensaje que yo traigo de la parte de la de la sección de cooperación técnica de la OMC y bueno y de nuevo les doy mis felicitaciones y por este evento que ha sido muy 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 interesante muy bien organizado gracias gracias Raúl primero las damas ahora tengo tengo un anuncio burocrático y es que nuestros meseros pensaban que íbamos a ir a las seis y media pero de todas maneras estamos tomando nota de todo todo está quedando filmado y sí el acta doctora entonces vamos a hacer el resumen después y pues por supuesto adelante Adriana y y y y después pasamos a la copa de vino no me demoro nada no te preocupes no te preocupes no te preocupes pues la verdad si quería tomar la palabra como estudiante yo estoy haciendo la especialización en derecho económico internacional acá en el externado y creo que este evento ha sido de excelente calidad ha sido muy valioso para mí pues creo que para todos mis compañeros ahí tomo la palabra en nombre de ellos excelentes expositores en todo excelentes los temas seleccionados para 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 discutir acá y creo que sí es bastante valioso como a nivel de estudiantes lo que podemos aprender en este en este escenario y segundo un segundo observación apunte comentario ya es como ministerio de comercio pues con todo el ofrecimiento de de ayudas y beneficios y servicios que están promocionando a través de la red latinoamericana empiezo a hacerle la primera solicitud nosotros estamos organizando foros de servicios pues anualmente vamos a organizar dos empecemos ya este año vamos por el segundo y es enfocados a temas de comercio exterior de servicios y pues ahí está mi primera solicitud es si quieren si tienen de una vez expositores que quieran mostrar su trabajo sus investigaciones ya de aquí tenemos dos ya 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 no es y entonces pero adicionalmente otra cosa que salió hace poco vamos a hacer un seminario sobre comercio electrónico que también si conocen algún experto al respecto lo agradezco muchas gracias yo solamente quería agregar que la cuando esté funcionando bien la página y todo ojalá la participación sea activa de los miembros no solamente para recibir información sino también para comunicar y en ese sentido creo que a veces uno no se da cuenta que el solo hecho de comunicarle a la red o al sitio web de que yo estudiante estoy haciendo una tesis en un tema o yo profesor estoy preparando un curso en este tema o yo abogado practicante estoy en un litigio sobre este tema y eso se podría copiar un poco el sistema ya no de no de SIL pero de ASIL de los grupos de interés que incluso permiten subir working papers o materiales como hace también Dios en su página web y eso permitiría generar no solamente el que se conociera en qué estamos trabajando cada uno generar grupos de interés pero con un trabajo concreto se podrían corregir opinar working papers y a lo mejor generar una mejor calidad del trabajo que cada uno hace Bueno, los invitamos a la copa de vino Muchísimas gracias Hay que tomar nota tenemos que comunicar para porque simplemente nosotros en la red en la red pues en la universidad pero por en la red